En estos primeros días estamos haciendo un reconocimiento de la Secretaría de todas las áreas y direcciones que dependen de allí. Es una secretaría grande con muchas áreas, así que estamos empezando a visitar los espacios, a generar reuniones con la dirección o los cargos jerárquicos de cada uno de los lugares para conocer cuál es el estado de situación, cuáles son fortalezas, debilidades, proyectos que tiene cada una de las áreas para empezar a trabajar con cada una de ellas. Si bien las reuniones se están realizando por estos días, ¿cuáles son algunas de las líneas de trabajo que ustedes tienen previsto iniciar? Bueno, en primer lugar queremos empezar a articular un poco las áreas entre sí, a que todos se sientan parte de la Secretaría de Bienestar y empezar a ver cuáles son las debilidades y sobre las cuales podríamos estar trabajando en algunos proyectos para mejorar esas cosas con cada una de las áreas. Por supuesto tenemos algunas mejoras que han sido solicitadas en cada uno de los recorridos que hicieron Rector y Vice en el momento de campaña, como por ejemplo lo que tiene que ver con el menú, el comedor y cosas que surgieron durante la campaña y algunos puntos en cada uno de los lugares. Pero bueno, queremos habilitar el espacio del diálogo y de la escucha de cada una de las áreas desde adentro, saber qué propuestas tienen y cuáles son las debilidades que cada uno de ellos percibe para poder hacer mejoras en cada una de ellas.